¡Oigan! ¡Creerán que estoy loca! ¡Pero los cocos son malvados! ¡Los escuché creando planes para dominar el mundo! ¡Fue algo así! ¡Soy malvado! ¡Hay que gobernar el mundo! ¡Los convertiremos en nuestros esclavos! ¡Ven! ¡No soy una paranoica! ¡Están creando un plan maligno! ¡Eso es una secta! ¡Hay que detenerlos! ¡Los cocos son horribles! ¡Menos tú, Wilson! ¡Tú eres un buen coco! ¡Banda! ¡Nos descubrieron!